El colombiano J Balvin y la española Rosalía Parten con ventaja de salir en los Latin Grammy, la fiesta anual de la música latina y que, en los eventos previos a la gran gala de mañana, reconocerá además la carrera y el legado de la banda mexicana Maná con el premio Persona del Año. Las Vegas se prepara para albergar el jueves en el MGM Grand Garden Arena la 19 edición de la ceremonia que organiza la Academia Latina de la Grabación, pero, antes de que se conozcan los ganadores de este año, la ciudad del juego se convertirá, durante unos días y con permiso de Miami, en la capital de la música hispana. Con ocho nominaciones y cinco candidaturas, respectivamente, J Balvin y Rosalía son los favoritos para estos Latin Grammy en los que también aparecen como aspirantes destacados el David Aguilar, Jorge Drexler, Kanye García y Natalia Lafourcade, con cuatro menciones cada uno de ellos. La grisana de la reguera y el cantante Carlos Rivera serán los conductores de esta gala. También se encargarán de anunciar los ganadores de artistas como Miguel Bosé, Thalía, Beatriz Luengo, Aitana, Kane Brown, Wilson Cruz, Eldaza, Tidlow, Diango, Lali Espósito, Fonseca, Rosalén, Yuri, Laura Pausini o Pepe Aguilar. De ahora, Carlos Rivera conducirá los Grammy Latino y entre los artistas que actuarán en directo sobresalen J Balvin, Rosalía, Ozuna, Messie Periné, Carla Morrison, Calibre 50, el David Aguilar, Jorge Drexler, Kanye García, Mon Laferte y Natalia Lafourcade, entre otros. También se entregará el premio a la excelencia musical Erasmo Carlos, Diango, Andy Montañez, Napoleón, Chucho Valdés, Wilfrido Vargas y Yuri como reconocimiento a su trayectoria artística.